Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino, pero solo nosotros elegimos el camino. Su destino era ser emperador y el mío, soldado. El honor de mi padre lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente. Pero, ¿qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace ya diez años. Padre. ¿Marius? Me alegro de verte. ¿Cómo me ves? ¿Parezco un soldado romano? Te veo bien, hijo mío. Bienvenido a casa. Bienvenido. ¿Ya conoces tu destino? Alejandría. Alejandría, una provincia tranquila. A tu madre le gustará. No me alisté para tostarme al sol, padre. Quiero luchar como tú por el imperio. Todo a su tiempo, hijo. Todo a su tiempo. Recuerda que no todos los enemigos están en el campo de batalla. ¿Padre? Marius. Déjame verte. Qué guapo. Madre, por favor. Tu hermana ansía verte. Muy pronto la verá. Ahora, quiero hablarme solas. Claro. Iré a buscar a tu hermana. ¿Te preocupa algo, padre? Todo a su momento. Ahora, veamos qué aprendiste. Prepárate. Vamos a entrenar. ¿Padre? Primero supera mi guardia. Y otra vez. Recuerda. Debes superar mi guardia para golpear. Vamos. No, no es así. Vamos. Supera mi guardia. Sabes cómo se hace. Una vez más. Ha sido la muerte de tu entrenamiento. Eso es buen trabajo, hijo. Y ahora otra vez, pero esta vez. Golpéame. Tres veces. Supera mi guardia. Venga. Una vez más. ¡Excelente! Prepárate. No dispones de mucho tiempo para realizar el movimiento. Concéntrate, Marius. La coordinación lo es todo. Otra vez. Busca el momento oportuno. Otra vez. Así no. Debes coordinar los golpes. Otra vez. ¡Perfecto! Venga. ¿Qué más? Ahora coordinar los movimientos. Lanzo de ataque combinado. ¡Vamos! ¡Lájate, Marius! ¡Relázate! ¡Espera el momento apropiado y golpea! ¡Vamos! 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 Un ataque común. Estoy triste, pero lleno de orgullo. El día que el hijo venció a su padre. Has dominado la espada, pero... Nunca corras a enfrentarte al mundo con ella. Tiende primero la mano abierta. Camina conmigo. Hay rumores de un gran nerviosismo en Roma. Sí, vivimos tiempos peligrosos. Esta elección podría cambiar todo. Oh, coliseo. Dice la leyenda, que Nabocles fue un gran guerrero. El muy amado líder de un gran ejército. En una gran batalla, sus oficiales lo abandonaron. No, no es loco. Mémesis, la diosa de la venganza, enfureció por el trato dado al valeroso héroe. Por ello, permitió a Nabocles regresar al mundo como espíritu vengativo. Un fantasmal centurión de negra armadura. Que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado. Aún hoy, muchos comandantes portan una daga con la imagen de Nabocles en la vaina. Esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres. Pues de otro modo, el centurión de negra armadura... ...regresaría para castigarlos por su egoísmo. ¡Séptima! ¡Barbaros conmigo! ¡Séptima! ¡Demputada la vaina! ¡Séptima! ¡Séptima! Está dando bien aquí... ¡Está dando bien aquí! ¡Séptima! ¡Séptima! El arma que no la va a ver ¿Vos he acuestado a la familia? No, no, no ¡Hostia! Los mataré, a todos y cada uno ¡Dime algo! ¡Matadlo! ¡Eso es! ¡Todos! ¡Que sucede! ¡Sin miedo! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡En la vida! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Claria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre! La herida es para siempre Escucha, quieren matarnos Marius Hay que llegar al senado para salvar a mi gente Hostia ¡Solos tú y yo! ¡Vamos Marius! ¡Puedo consigo! ¡Vamos! ¡Ringeste a la herida! ¡Dana! ¡Dana! Que no hay un poquito el día ¡Velades te esperas! Ol knows! ¡Ey! ¡Qué guapo el poliseo eh! ¡Qué guapo el poliseo! 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 ¡Qué guapo el poliseo!